Sabes no pido nada más que estar entre tus manos Bueno amigos suscriptores aquí continuamos con un video más Pues decirles que aquí el paisaje los alegra el día, el paisaje Y pues también hay cositas en el frente que se tienen que aparecer y hay que grabarlas porque De todos, fíjate marica ahí le queda bien hasta una foto Vaya Simba a la portada, pose para la portada Vale Voy a alguna acá Ahí está, ahí está Poseen, poseen porque si Simba ya hace eso es el colmo ya Pon una portada para usted que A René A René con la boca abierta, bueno que yo lo siempre mantieno Y René Ah pues bien con la otra está No voy a decir Que la Mariela ya me hubiera ido a buscarlo porque la verdad Papi No mi amor no vaya Todavía no No viene todavía No, no viene No viene No, ya está todavía ¿Cómo que hora para venir entonces? Ah vaya Para que vean quién es Y va a decir que no le va a traer nada pues El chijazo le viene a la cabeza Va pues Vaya Dígale que Ya viene Ya viene Ah pues bien Ah pero lo bueno es que no he empeñado el teléfono Sí, porque no viene bolo Ah pues el chijazo le ha divertido No, no lo ha divertido Es que como ya salió de la cuarentena y él tiene razón de ir a ver a cara suce De ir a ver caras nuevas pues Tres flores hay mora mire Juan Y por qué no la morita la cortamos y le hacemos algo como que dice sopa Ay si es rica va a ver Sí es bueno Mirá a mí la mora me gusta como cae Es que la mora es buena Hasta cruda Por eso arranqué unas plantas de aquí porque quiero sembrar unos palitos de mora Porque a veces hay necesidad y uno solo se pone cortadita Y ya tiene Y ya tiene Y un poquito de rocita, unas patitas Y ya hasta todo Fíjense que ustedes aquí debajo de esa naranjera tuvieron una palazóncita de mora O arriba ya por los mangos Que para pero cercando así o porque no los puedes no les dejen No pero ya hasta ya por los palos de mango ya no Y la mora no la comen La moringa dice la gente Uy chica ya me imagino sembrando siquiera dos surcos de unos 7 metros siquiera de grandes Hijo de lule Hoy que sí se han alborotado las copoteras La pusa, la pusa, es rica la pusa Mi papi con mi mami antes sembraban ayote, pipián, mora, pepeco Pasa nenito De todo pero como hoy pues por lo que pasó de mi papi pues todo se perdió Si nosotros lo que sembramos es ocre, ayote, cosas así si sembramos siempre Buenísimo el ocre ya medio, me gustan solo este, sudados, sanguchados, sanguchados, pero que no se exploten Ajá, pero también sudaditos son buenos Si son buenos Mamaditos dijo si aquel, no hombre si Después no hay detención A ellos le gustan con huevos Así son sabrosos Si son bastante buenos así también Oye en sopa de gallina y al final faltan unos 4 minutos se echan Ajá Eso es hambre Hambre epa Porque si usted amigos suscriptores deja mucho tiempo en la sopa se le ligosella Se le ligosella Ah, exacto Es que abre Es que eso sella cuando la sopa que ya casi todo está Casi va a estar Ahí se echa el ocre para después solo retira la cacerola, no no es cacerola, la olla La olla, nosotros olla le decimos La olla Teflon Teflon Y entonces ahí se saca y se tapa solo con el vapor Con el vapor Con el vapor Con el vapor Tiene siendo casi cuando hace sopa de pescado uno Que el pescado ya cuando esté hirviendo ya te... Si porque yo eh... Puchica Hablando de mariscada un cipote allá en la barra los dio una guacalada de pescado para hacer una mariscada Vienen alacranes Alacranes, candados Cucas Ojalá que todo pa Supuestamente para el sábado lo vamos a hacer Calamardo también viene Calamardo Hay mardos también Calamardo Se llaman unos animalitos así Caracoles Caracoles Este Jaibas Si Ya se ya por eso que le digo Si ven que le dieron para mariscada Es que ya vamos a hablar Calamardo Si es una guacalada así ve Tumbadita de esta ve Y una guacalada de esa Ajá exactamente Ah pues es buen foco Bueno nosotros como que tenemos algo que mostrar va Si De vera La de la foto allí de Huancoco Viva Viva olvidado Viva olvidado Es que saben nutrición No si ahí yo ya me estaba muriendo Ay el pescado Es que por andar de berriondo El embarazo se me estaba acabando 80 dijo el suegrino 80 Ay suegrito Bien Suegrito le digo yo Esta yunior ya ¿esta viejo? Echámosle un hojas de roja Echámosle un hojas de roja Amigos suscriptores Ahorita en este momento Les vamos a dar la sorpresa del Dija en las 2017 tenemos a hay un gavilán este es un gavilán el gavilán el gavilán es original no venena sinceramente usted estaba en la última se parece bastante a Pepe así como está allí uuuh que feo usted no si todavía va peor orejudo me miraba allí chantudo se lo hallamos todo en el teléfono que no pues anda sacarlo y lo haces así en grande ahí estábamos para el baptizo de las niñas en la jiva no pero es que lo que no hay cosa más bella es en el video de la boda de la mariela yo quiero ver ese video vienes que divertido vienes ahí sale la olica la noia ya me imagino la noia de la gran muchachona ahí le sale la jiva a todo saca chato sale verdad saca chato sale rulo cuando estaba chiquito solo yo no salgo porque yo ni sabía de eso y ni fui tampoco porque la mariela ni siquiera me invitó ni a mi no me invitó ni a mi no me invitó va crees no me invitó y no la comunidad estaba invitada pues y no fue una misa aquí ya estamos ve ya en el baptizo bueno vamos a como que estaba ya más rico yo más bonito vamos a ver la keika ahorita ahí está ahí está no venenito usted sinceramente ya estaba para el guau no es mentira pero usted era bien pechito si si era bien delgadito cuando andaba en el caballo me decían agarraste bien o amarraste bicho porque no el viento te va a botar yo con aquel caballo es que él por eso se agarraba aquí pero las patitas le iban flotando así y usted de eso se había enamorado si como le iban a limpiamundo también como por todos lados andaba ajá este que fue la primera impresión de nenito hacia él cuando miraba en el caballo con sombrero cuando miraba como eran viejos ajá 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 ahí subía para arriba en esa calle con el caballo y la jense le quedaba viendo si y eso le llegaba a ella pobrecita ese chico de la jense no es que la jense la jense comenzó a enamorar cuando íbamos a cuando estaba en el ministerio de música ahí jugaba no no Jeremías no andaba para ese bien hubo un tiempo si pero no andaba la jense yo ya estaba en San Salvador trabajando en San Salvador en San Sibar en San Sibar ajá entonces no y que sintieron ahí en el primer beso que se clavaron ahí rico 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 que sintió ahí la mamá James pues maripositas en el estómago que ambo chica man y usted gase en el estómago gase en el estómago no hombre yo estoy chévere y mucha o me pica la mano chévere que chévere significa chulada pues chulada pues revoc viene de arriba no pues fue bien algo bien raro y bien extraño a la misma vez porque pues si nunca me imaginé algo bien claro porque yo pues con lo que yo vi con lo que pasé pues con lo que había soñado era algo mejor o con algo yo dije con eso quedo curada para ya no dije no voy a decir pues que no así pero no tener un hogar o sea que con la relación que tuviste pues dice creo que ya no me voy a volver a enamorar ya no voy a volver a tener un hogar y me va a pasar lo mismo ya vivía con el estaba con aquel miedo con aquella desconfianza y con todo pues entonces no pero de repente pues como que Dios me lo puso en mi camino y ya pues lo mezcó ay no te de a oír el huelule y así como hasta ahorita pues creo que estamos bien gracias a Dios pues se miran bien este como? ay Dios ah que amper bueno amigos suscriptores gracias por acompañarnos decirles que es una gran broma que me tiré no me crees que yo me voy a andar ahí no weah no 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 así que gracias por acompañarnos ahí en el salvador 2 jajajaja ya! rena no me invitas a ver películas ya no man en el theater eléctrico como lo invitas mire y voy avance que me quemó por mitad y la genesis llora cuando así salen los muñecos ve en escalas está la vieja viendo ustedes rena ahí está bueno pues a Mariela pues vamos a pasar a despedir este video decirle que ahí vimos la jiva del nenito y viene una sorpresa muy grande pues a lo mejor pues vamos a incentivar el amor de Mariela del nenito con versus mama James, porque ellos pues, la historia de ellos no la han contado ajá, no, no, y también Juan no terminó de contar de lo de las novias así que lo vamos a ver en el próximo año